¿Quieren presentarnos? Hola, somos La Imperfecta, el colectivo La Imperfecta. Yo soy Alberto Alonso. Yo soy Clara Pamplín. Y Agnes Bozo. Y falta María Hernando, que se ha tenido que ir. Estamos aquí en la calderra de Residencia y estamos empezando a trabajar en nuestro nuevo proyecto, que se llama Out of Tune. Estamos trabajando sobre la idea de la partitura coreográfica y musical. Eso es como grandes rasgos. Y estos días estamos tratando de entender de qué va la cosa, porque nos hemos dado cuenta de que se está abriendo mucho, que es un trabajo que necesita mucho tiempo, no de meses, sino de años, para entenderlo bien. Y entonces, bueno, aquí realmente lo que estamos tratando de hacer es como de elaborar un código, un código común que nos sirva para trasladar la partitura tanto al cuerpo como a otras formas como de también como de cómo se puede leer una partitura, desde lo coreográfico, desde la voz, ¿no? Sí, como establecer un lenguaje que podamos traducir de muchas maneras. También pensábamos, no sé, cómo trabajar con... Se nos ocurren como un montón de cosas de cara a otro estadio del trabajo mucho más lejano. Pero no sé, ocurrir con un artista plástico y que este código sirva para crear algo plásticamente, eso, traducirlo... Bueno, ya el cuerpo se puede traducir de mil maneras, ¿no? Como establecer un código que sea traducible. No sé, sí. Luego sí que a nivel... O sea, nosotros venimos de la danza. O sea, básicamente venimos de la danza contemporánea. Y nos interesa también mucho el movimiento y cómo a través de aquí, porque estamos trabajando en conceptos muy básicos de la danza, como es caminar, girar, cambiar de sentido... ¿Dónde podemos conseguir...? ¿Dónde está la danza? ¿Cómo se construye la danza a través de estos elementos básicos que necesitamos? Si a través de la partitura, si a través de la permanencia, si a través del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estamos como intentando, como averiguar, como construir la danza. O sea, una danza a través de un código que estamos elaborando, ¿no? Bueno, pero bueno, ahora mismo estamos como en una fase como... que vemos todo como muy grande, ¿sabes? Como construyendo la base, ¿no? Porque como que nos preguntábamos, bueno, esto está muy bien, aparte que son cosas de toda la vida, tampoco es nada nuevo. También nos preguntamos por qué traer esta manera de hacer, que es de siempre y que son como conceptos básicos de la coreografía. ¿Por qué la estamos trayendo ahora, 2019, 2020? ¿Para qué? Y también como hemos hecho nuestros anteriores trabajos, yo creo que tiene mucho que ver, no tanto con un código formal, sino como con un estado físico. Trabajamos mucho más con los estados que con la forma. Y yo creo que este es el primer trabajo que queremos hacer algo formalmente, como más... pero porque nos interesaba, que es un poco lo que acaba de decir, como pasar del código al estado. Como de lo rítmico a lo melódico. Cómo se trasciende el código. Podemos llegar aquí al deseo de bailar. Y el deseo de bailar tiene que ver con la forma. Pues no sé, darle una vuelta al tema de la partitura. Sí, en resumen un poco, de estos días que hemos estado trabajando, yo diría que hemos empezado a entender por dónde tenemos que tirar un poco, ¿no? Como que lo veo como tres partes. Una parte de composición, que ahí está la composición a través de los códigos. La otra parte de interpretación y luego cómo se trasciende esa interpretación también. Desde qué lugares lo interpretas esa composición. Y ahora estamos en un proceso de componer, ¿no? De escritura. Más con los códigos. Sí, porque otra cosa que nos ha pasado mucho esta... O sea, la primera semana. O sea, estamos ahora en la segunda semana. Y la primera semana como que nos planteábamos mucho desde dónde partir. Si partimos desde la escritura o partimos desde la práctica física directamente. Y desde la propia práctica física ya se está construyendo una partitura o una coreografía sin ser notada. ¿Sabes? O sea, cómo se puede construir también una partitura, desde qué sitio se construye la partitura, ¿no? Entonces también como que hemos tenido muchas conversaciones sobre eso. Si del papel al cuerpo o del cuerpo al papel, ¿no? O del cuerpo a lo sonoro, ¿no? No directamente. Pero sí que es cierto que, no sé si es por nuestra naturaleza o porque nos aclara bastante ahora, en este momento, como que necesitábamos como clarificar cosas, concretar muchas cosas. Entonces, si partíamos desde lo físico, desde la práctica física, se nos sabría mucho y nos era muy difícil como entenderlo y elaborar el código. ¿Sabes? Porque es como aún más abstracto, ¿no? Nos costaba mucho. También puede ser a lo mejor otra fase, ¿no? Pero ahora mismo en este punto decidimos como centrarnos también en la escritura. Porque apareció el caminar, ¿no? Y el caminar ya tiene su propio tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo que quieras, ¿no? Pero tiene un ritmo también, una sonoridad, ¿no? Y eso hace que conectemos las cuatro, ¿sabes? Como en algo común. Y a partir de ahí puede derivar todo lo demás. Y entonces, ¿cómo anotar ese caminar, no? ¿Cómo anotar ese caminar? ¿Cómo escribir ese caminar? Y entonces, con eso, ahora estamos haciendo justo eso, ¿no? Desde el papel a lo físico, ¿no? Como reinterpretar. Sí. Luego también estamos trabajando con un músico, con polo. Que la verdad que, bueno, pues nos está ayudando mucho en este tema. También, claro, nosotros, pues, de composición musical, pues, la verdad que tampoco lo sabemos mucho, ¿no? Entonces, él, pues, es muy guay tener como esa mirada externa, ¿no? Que también, o sea, como que nos guía mucho, nos está guiando, como... Sí, que nos da herramientas de composición musical. De composición musical, ¿no? Y es que realmente también coinciden con las colas de composición. Son lo mismo, realmente, las herramientas de composición musical que las herramientas de composición coreográfica, ¿no? Entonces, está siendo... Pero está siendo muy interesante, por ejemplo, el tema de los tiempos, ¿no? Hemos estado toda la semana trabajando en seises, ¿no? Yo no os decía, ¿y el cinco y el siete? ¿No? Y, de repente, hoy lo hemos probado en el cinco y, claro, genera más tensión. Esa es otra cosa que nos interesaba también, ¿no? Como generar una tensión tanto para el que ve, ¿no? Como desde el que lo hace y en el colectivo, ¿no? Entonces, de repente, estar construyendo esta partitura en cinco, digamos que el seis y el par como que te asienta, te sienta, ¿no? Y como que el impar te mantiene, ¿sabes? Como en otro sitio. Y, entonces, ya, pues, es como otra cosa. Estamos ya ahí en el impar. Bueno, pues, nada, es que... Pues, y nada, que el jueves que viene, día siete de noviembre, vamos a hacer una cápsula de creación a las ocho. 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 Y... En la historia. Genial. Y que muchas gracias. Sí, gracias. 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 Gracias.